... Navarra, años 90. Roza el pleno empleo con una tasa de paro prácticamente nula. Navarra crece, se construyen nuevos barrios y se abren grandes superficies comerciales. La sanidad goza de buena salud, con buenos hospitales y mejores carreteras, con una rica, variada y suculenta gastronomía y con un paisaje envidiable. Es el sueño navarro, una versión foral del sueño americano. Políticos y empresarios dicen que todo va bien y junto con los sindicatos españolistas proclaman el fin de la lucha de clases y el inicio del diálogo social. Navarra parece un pequeño Edén. Bienaventurada Navarra, proclama la iglesia. Parece que la suerte le sonríe al viejo reino. También tendremos que tener en cuenta la situación económica y financiera. En mayor o menor medida, todos tenemos responsabilidades. Entre 2004 y 2010, entre Miguel Sanz, Yolanda Barcina y Álvaro Miranda, ponen 750.000 euros solamente en dietas de baja navarra. En un momento en el que se está hablando de austeridad, de esfuerzos, de recortes, digamos que no es ni asumible. Todos estos casos se dan porque quienes ostentan el poder se ven como una impunidad absoluta. Puedo hacer lo que quiero porque no me va a pasar nada. El cambio en las empresas públicas lo que ha servido es para que 13 personas, desde luego con nombres y apellidos y muy afines al partido correspondiente, tengan unos salarios que dan mucha vergüenza a día de hoy. Hay algo más importante que el dinero, que es el poder. No os podéis llegar a imaginar lo que la gente puede hacer por mantener sus presiones de poder.